Para todos los enamorados, te quiero, te quiero igual o más que yo Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna En ese invierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo no te he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase de canto, uno más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú Tienes otro amor y no vas a volver Aunque otro hombre se hambra de mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado Yo también pensaba pero ya me ves Ya me ves Y yo también te quiero más que ayer Y yo también te quiero más que ayer Eres simplemente el lado bello de mi vida Eres la esperanza que le queda a mi esperanza Cuanto era por hacerte mía, vida mía Y que esta tristeza se convierta en alegría Es tan evidente que te sigo amando tanto Que me falta poco para entregarme tus labios Que tenga mis manos cada vez que estás más cerca Y que te extraño Y que me ahoga la vida también Si descubro que amas a otra mujer ¿Cómo crees que voy a besar a otra piel? Entonces abrázame y ven conmigo Yo nunca pude olvidarme de ti Puedes perdonarme si un día te falté Estás perdonado a mi corazón Entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual lo más que ayer Yo también te quiero más que ayer ¡Gracias! ¡Gracias!